¿Ale? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Has escuchado eso que Coelho dice que cuando uno desea algo, el universo conspira a tu favor? No. Bueno, a mí me pasa todo lo contrario. Porque yo no quiero saber nada de mi ex. No quiero cruzarme a mi ex. No quiero ni siquiera verlo. Y el universo lo pone en mi camino. Alex, es inevitable que te cruces con tu ex porque vives frente a tu casa. No, 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 no. Es que va más allá de eso. O sea, literalmente se interpone en mi camino. Hoy no podía sacar la camioneta porque su moto estaba mal estacionada en mi coche. Bueno, no le des el gusto. De repente eso es lo que él quiere. Hacerte la vida imposible, tenerte renegando o sufriendo por él. Yo no estoy sufriendo por él. Solo me molesta que me malogre el día, nada más. Tengo una idea. No, 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 no. Yo no pienso tomar por él. No, no, no es eso. Esto te va a ayudar a superarlo. Y cada vez que reniegues por él, vas a poner una moneda en la copa. Bueno, esa copa se va a quedar vacía. Ver para creer. Claro que sí, ni que me pasara todo el día pensando en el idiota de Jimmy. O en su amiga escandalosa. Ah, claro. O en la moto mal cuadrada. Duele, ¿no? Duele, ¿no? La primera, de muchas. Me voy a guardar muchas. Hola, González. Hola, Lola. Tranquilo, ¿ah? Que hoy día no habrá venganzas. Qué bueno. No te entiendo. Cuando te digo que me voy a vengar, te pones de mal humor. Y ahora que te digo que no, también. No, no estoy molesto. Tuve una discusión con mi ex porque no me gustó algo que me dijo. ¿Qué? ¿Se siguen viendo? Somos vecinos. Es imposible no vernos. Ay, qué piña. Mira, en mi experiencia, en lo mejor de los casos, yo te recomiendo que le pinches las llantas. No voy a pinchar las llantas de su carro. Bueno, si quieres le pintamos la fachada. Yo todavía tengo pintura. Tampoco. Es una broma, Sonso. Mira, lo que yo te recomiendo es poner música para que luego sonrías y el final baila porque la vida es muy corta como para andar llorando por tu ex. A este barrio bonito. Ahora. El barrio pide rumba, afina la tumba, métele candela, clave y yerba buena. Suenan los timbales que quiero bailar y si lo meneo te vas a levantar. Ay, suenan los timbales que quiero bailar y si lo meneo te vas a levantar. ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! 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 En Surquillo y San Isidro No meneas sin parar Todos Villa y Salvador, arriba No meneas sin parar En Roma y Pachacamá Todos vamos a grabar En Villa María del Triunfo No meneas sin parar En Chorrillos y en San Borja ¿Cuántas reservas tenemos hoy? Tendríamos que consultarlo con la señora Lee Pero sé que llamó el señor Ricardo Gordillo Para gestionar una cena con champán y flores Ay, no me digas Seguro viene con una cita distinta Imagino que sí ¿Sabes qué? Qué sinvergüenza Cada semana viene con una fulanita distinta Y siempre pide lo mismo ¿No le da vergüenza? No, no creo Igual lo que más me sorprende Es su capacidad de cambiar de pareja Como si cambiara de corbata Aunque no debería sorprenderme Porque hay varios que son iguales Comenzando por el idiota de Jimmy Monedita, por favor Pero solo fue un comentario Hola, pobre Pé Ok Está llenando Voy a lavar las manos ¿Dónde andabas? Le estaba haciendo movilidad a la hija de mi profesor Ay, esa chiquita Es bien simpática, ¿no? Pero medio chanadita Sí, tiene los cables medio cruzados Pero es buena gente, Alesia ¿Me dijiste Alesia? No No me di cuenta Ay, sigue estando en tu cabeza Bueno, pero no es lo mismo de antes En la mañana discutí con ella Sí, me hizo un problemón Porque me vio con Lola Y eso que fue muy lejos de acá ¿Te habrá estado siguiendo? Tal vez ¿Y ella no está saliendo con el cocinerito? Ni idea Pero tampoco le voy a preguntar Yo creo que ya es momento de pasar la página Si Jimmy no es capaz de hablar con ella Pues alguien lo tiene que hacer Ya está sufriendo mucho, ya Tengo que hablar con Alesia No está bien que esté atormentando así al pobre Jimmycito Aunque tal vez no debería meterme, ¿no? Pero ya estoy aquí Debería decirle algo Aunque sea algo chiquito Pero yo no soy la mamá del Jimmycito No debería meterme Pero Charo no está aquí Y Charo hablaría con Alesia No voy a gritar Solo le voy a hablar así Como amigas Mira esto A este paso se va a llenar antes de fin de mes ¿Tantas veces renegué hoy? Y eso que son solo las veces que has renegado por Jimmy Si contamos las veces que has renegado en general Te quedas sin sueldo Ay, a Alesia la obra Tus palabras No las mías Bueno, si yo soy renegona Entonces tú eres un... ¿Qué soy yo? No sé No me había puesto a pensar Pero no tienes casi ningún defecto Yo... Tengo muchos Pero conmigo siempre ha sido súper amable Buena onda No hay nada en el... Alesia, si mereces que te traten Como tu sonrisa Me cambias la vida Gracias Cuando me miras Quiero estar contigo Hasta el infinito Y que seas la dueña De mi corazón Hasta el fin de mi corazón Y que no tienes erstres